¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor Tú me hablaste de un regio De un peso escondido Y un mensaje, fratello, que el incendio me uccidió Yo dejé en casa al pueblo por ser tu alemán Como todo contigo empecé a caminar Han pasado los años Y un mensaje, fratello, que el incendio me uccidió Y un mensaje, fratello, que el incendio me uccidió Y un mensaje, fratello, que el incendio me uccidió De un mensaje, fratello, que el incendio me uccidió Y un mesede, fratello, que el incendio me uccidió De un beso enll account, y amando De un seloncito me desmereció Cuando escucho en silencio Palabra que odio en mi silencio interior ¿Qué detalle tan grande has tenido, Señor? Cuando me has librado del alcoholismo y de la drogadicción Yo solo no podía salir de esa podedumbre Proclamé a ti con fe, Señor Y tú me sacaste de esa podedumbre Porque para ti nada es imposible Gracias, Señor ¡Qué detalle! ¡Qué detalle, Señor! ¡Has tenido conmigo! ¡Has tenido conmigo! ¡Has tenido conmigo! ¡Felvia! ¡Has tenido conmigo! ¡Has tenido!